Ay, Guti, nuestra hija ya creció, ¿verdad? Sí, ya está bien grandota, ya. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sí, Guti. ¿Cómo crecen? De repente se estiran y ya. Oye, Guti, muchas gracias por cambiar tu horario de trabajo, Guti. Ah, sí, pues es que siempre andas tú con nuestra hija y pues ahora que conseguiste un nuevo trabajo, pues de día, pues me lo cambia de tarde. Creo que en el hospital siempre hay trabajo y en la tarde pues también hay mucho trabajo. Sí, Guti, o sea, tú en la noche vas a trabajar en el hospital y yo de día voy a trabajar, pues de día. Entonces, Guti, pues tú te vas a encargar de cuidar a la bebé en el día, ¿verdad? Sí, mira. Para que veas que es verdad, me voy a tomar la taza de café en mi axila. ¿Qué tiene que ver? Con mi axila. Bueno, Guti, ya me tengo que ir al trabajo. Yo. Estoy, mi nuevo trabajo es ahora de estilista, ¿eh? Estoy en la estética. Oh, ah, muy bien, muy bien. Pues, este, al ratito a ver si te caemos por ahí. Pues voy a estar muy ocupada, Guti. Bueno, entonces ya me voy. Este, cuídala bien, ¿eh? Está arriba, yo creo que se debe estar bañando y porque se está preparando, porque anda bien contenta, porque va a salir contigo a pasear o no sé a dónde la vas a llevar. Pues mira, vamos a pasear, vamos a tener nuestro día de papá con la hija. Bueno. Y pues a ver qué onda. Bueno, Guti, está muy bien. Bueno, entonces ya me voy. Sí, ojalá que te vaya bien, que te vaya bien ahí en tu trabajo y adiós. Adiós. Se portan bien, ¿eh? Sí, 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 creo que sí. Te dejé el convertible, Guti. Yo me voy a ir con el carrito con el smart. Bueno, adiós, Guti. Adiós. Bye. Hasta la próxima. Ay, qué bonito está mi changuito, mi changuito. Me gusta. Hola, hola. Hola, hola, hija. Hola, papi. Hola, ¿cómo estás? Bien, papi. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue mi mamá? Sí, ya se fue a su nuevo trabajo. Pero yo me voy a quedar aquí porque yo voy a trabajar hasta la noche. Así que vamos a aprovechar el día y vamos a... ¿A dónde, papi? A salir. Vamos a pasear. Sí, de paseo, papi. Qué emoción. Sí, sí, sí. No había tenido mucha oportunidad de llevarte de paseo, pero ahora sí te voy a llevar de paseo. Así que vénganse. Pero, vénganse, vénganse tú y tu monito. Cárgame, papi. Camachito, papi. Camachito. A ver, a ver, a ver. Camachito, camachito, camachito. Vente, vente. Bueno, pero ya sé que vienes a camachito y todo, ¿verdad? Sí. ¿Pero ya te bañaste? Sí, papi, claro. Yo siempre me baño. ¿Ya te lavaste los dientes? Sí, papi. Bueno, no, no me lavé los dientes. ¿Qué? ¿Quién lavo a los dientes? Bueno, a ver, ¿dónde está el baño, papi? No sé dónde está. Aquí. Pero no es el otro en el otro porque en el otro es donde está el cepillo de dientes. Ay, sí, cierto, tu cepillo de dientes ahí. Papi, el norteado. El otro, éndale, es en ese, papi. Sí, 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 es aquí. Aquí. Es que dejaste el cepillo de dientes en el cuarto principal. Ay, a ver si alcanzó, papi. Si no te lo paso. Ya, papi, ya me voy a lavar los dientes. Ah, muy bien, muy bien, llávate los dientes. Sí. Lávate los dientes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdate, te tienes que cepillar durante, ¿cuántos minutos? Un minuto. Como unos dos minutos. No, dale 30 minutos. Ay, no te creas. Ay, mi, apenas alcanzó, papi. Ay, mi, Lala. Ay, apenas alcanzó. Listo, papi, ya. Pero ya creciste mucho. ¿Sí te acuerdas cuando estaba chiquitilina? Sí, no, no me acuerdo. No. Bueno, vengache, vengache. El papi no sabe dónde está la salida. Ah, ya sabe, ya sabe. Bueno, papi, entonces vamos. Veinte, 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 hija. Vamos, vamos, vamos. Llamas, déjame cierro bien la puerta. Sí. Y vamos al carro, vamos a ver. A ver qué carro nos dejó tu mamá, porque ella es la que los usa. ¡Eh! Nos dejó el lambo. Bueno, papi, vámonos. A ver, deja, vámonos. Vete, déjame salgo, porque quiero cerrarle aquí. Muy bien, papi. Pero eso siempre tienes que saber, hija. Siempre con precaución, ¿verdad? Muy bien, papi. ¿Vamos a dónde, papi? Al parque. Mira, mira, ¿de qué tienes ganas? ¿Tienes hambre? ¿Quieres ir a jugar primero? ¿O qué quieres? Quiero ir a jugar, papi, al parque. Ah, muy bien. Vamos, vamos, vamos al parque. Al parque, al parque. Creo que aquí es lo luego, papi. Derecho a la derecha. Mira, yo me sé todo porque como ya tengo celular nuevo, ya me sé todo a las direcciones. Ay, a poco, a poco. Ya te sabes todo. Sí, papi. Mira, papi, está un restaurante. Pero este es el parque, ¿no? Sí, aquí es, papi. Aquí es. Entonces no era en la derecha, se me decía que tu GPS está mal, era en la izquierda. Ah, sí, es cierto, en la izquierda. ¡Aquí tienes, papi! Sí. ¿Me puedo mojar, papi? Sí, sí, sí. No, no, no te preocupes. Mira, lo bueno es que tú eres muy buena nadadora. Ay, ¿cómo te estás subiendo para allá, hija mía? ¡Ajá! ¡Ay, yo voy, ya, yo voy, hija! ¡Ay, mira este! ¡Está bien divertido! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Dime, ¿cuál, cuál, cuál? Este, este que está aquí. Este es el de los juegos estos. ¡Ay, sí, es cierto! ¡Mira, papi! ¡Me lleva a la guardería! ¡Oh! ¡Se conecta con la guardería! ¡Eh! ¡Eh! Mira, ¿quieres ir a la guardería a checarla, a verla? No, ¿por qué no quedara aquí en el parquecito? ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, a checar! ¡Ay, los columpios! Vamos a los columpios, vamos a los columpios. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, papi! ¡Oh! ¡Ay, hija! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas hasta allá? ¡Ay, no, no! A ver, a ver, ven, 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 ven. ¡Ay, hija, acá te llevo! Mira, no te preocupes, al cabo que tu papá es el mejor doctor de todos. ¡Me duele la pierna, papi! Déjate, llevo, déjate, llevo. Ah, pero tengo que llevarte en el carro, ¿verdad? ¡Ah, sí, papi! ¡Ay, me duele! Yo no sé, es por qué voy brincando, pero bueno. ¿No puedes caminar normal? ¡No! Mientras te voy cargando, no. Es que esa es la técnica para rescatar a una persona, hija. ¡Vente, vente, hija! ¿Ya te subiste? Sí, pero no me veo. ¿De dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¡Ay, estás brincando! ¡Ah! ¡Estás acá de afuera! ¡Ah! ¡Ahí estoy, papi! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Ya? Sí, estoy media enterrada, pero sí ahí estoy. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Au! ¡Ay, hijita! Pues, ¿cómo te caíste? Ya ves, ya se me estaba haciendo muy raro que estuvieras ahí de intrépida y de acá. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me duele la pierna! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te voy a llevar. Al cabo que ahí me conocen y me van a dejar que utilice ahí las instalaciones para... ¡Sí, papi! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿A dónde estás, hija? ¿A dónde estás? ¡Ay, ay, ay, hija mía! ¡Ay, ay, ay, ay! Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¡Vente, vente! ¡Está saltando! Porque mejor te pongo la camilla, ¿no? Mejor te pongo la camilla. A ver, pásate la camilla. Pásate la camilla, con cuidado, hija, con cuidado, con cuidado. ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 Es que esta es la técnica. ¡Ah, ya, papi, ya! ¡A ver, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me mueve la pierna, papá! ¡Vente, vente, mira! ¡Vente, vente, pete! ¡Déjame! ¡Ay, papi! ¡Déjale cierro aquí! ¡Déjale cierro aquí las cortinas! ¡Mira, vente! ¡Ay, no, no te preocupes! ¡Déjate, déjate, checo! ¡Déjate, checo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Qué fue lo que, qué fue lo que te dolió, hija? ¡Eh! ¡Eh! ¡La pierna, papi! ¡Es que caí mal del columpio! ¡A ver, a ver! ¡Déjate, checo! ¡Déjate, checo! ¡A ver, cómo estás! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ah, bien! ¡Se me hace que me tienes que llevar a la radiografía, papi! ¡Ay, se me hace que sí! ¡Se me hace que sí, pero... ¡A ver, permíteme! ¡Muy bien, muy bien! ¡Deja, saca otra vez la camilla! ¡Te voy a llevar a la radiografía, chica! ¡Sí! ¿Dónde está la camilla? ¡Ahí está, aquí está! ¡Ahí está, ya, ya! ¡A ver, vamos a la radiografía! ¿Dónde? ¡Es del otro lado, papi! ¡Es que, es que...! ¡Ya no te acuerdas! ¡No, no, no! ¡Es que sí me acuerdo, pero te estoy dando un tour por el... ¡Ahí está, papi! ¡A ver, vamos a checar tu esqueleto, que es bien chistoso aquí! ¡A ver, muy bien, muy bien! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no tengan miedo, hija! ¡No tengan miedo, hija! ¡Todo va a estar bien! ¡Pues muy bien, mira, hija! ¡Este, llame si nos dieron los... ¡Ay, mira cómo quedé, papi! ¡Por qué te quedaste así, papi! ¡Ya! ¡Es que son los efectos secundarios de los rayos X! A ver, súbete la camilla. Mira, vamos a llevarte a uno de los cuartos. ¡Ajá! ¡Vamos a llevarte a cirugía! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te voy a llegar aquí en el cuarto! ¡A ver, vente, mira! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Y déjate explicar! ¡Ay, no! ¡Ay, hija, no pongas esa cara, hija! Todo va a estar bien, todo está bien. Mira, los resultados de la radiografía dicen que no te rompiste ningún huesito y no te pasó nada. Pero lo que sí me dicen los resultados de la radiografía es que es necesario que te dé un medicamento. ¿Qué? Sí, y el medicamento es... ¡Ah! ¡Qué bueno que te pusiste en esa posición para ponerte la inyección! A ver, a ver, ¿dónde está? ¡Ay! Déjate pongo la... ¡Ay! Déjate pongo la... ¡Ay! A ver, acuéstate boca abajo. Acuéstate boca abajo. ¡Ahí está, para que me pongas mi inyección! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Me dolió, papá! ¡Me dolió mucho, papá! Bueno, bueno, pero con eso se te va a quitar el dolor y se te va a quitar toda la molestia. ¡Ay, perdóname, hija! Te lo puse con todo mi amor y todo mi cariño. ¡Ah! ¡Ay, hija! Ven, ven, déjate, déjate recojo. No, no te puedo recoger ahí. Pero bueno, ya estás bien, hija. Ven, ven, ven. No, no llores, no llores. Mira, ¿sabes cómo se te quita? Aparte de con la inyección que te puse. ¿Sabes cómo se te quita? ¿Cómo, papi? Se te quita comprándote un riquísimo y sabroso helado. ¿Qué? Sí, papi, sí quiero, sí quiero, sí quiero. ¿Dónde? Ah, bueno. ¿Dónde vende nieve? ¿Dónde hay nieve? O dulce. ¿O qué me dijiste nieve? ¿O qué me dijiste? Sí, sí, sí. Ya lo sabes. ¡Ay, ya puedo correr! ¡Ya puedo! ¡Ah! Oye, papi. Es que son... ¿Esa inyección? Eh, ya ves, ya ves. ¡Guau! Vamos, vente, vente. Vamos para acá afuera, vamos al carro. Sí, papi. Ven, 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 ven. Eh, ya se hizo de noche, papi. Ya veo llegar mi mamá a la casa. Eh, te gané el lugar. Ahí vamos, vamos. Ahí, papi, todavía no me siento. Mira, vamos por una nieve rápido. Papi, todavía no me siento. Allá. Ahora sí. A ver. A la nieve. Se mueve muy lento. Vamos por una nieve. Y luego de ahí nos vamos a la casa porque ya es tarde. Sí, sí, papi, sí. ¡Uhú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vente, vente, vente, hija! Ay, hablo igual que mi mamá. ¡Chichea! ¡Chichea! Pero en chiquito. ¡Chichea! ¡Chichea! A ver, ¿qué nieve quieres? Tú escógela. Es el que dice de goma de mascar. Bubblegum. A ver, a ver, agárralo. Agárralo. Aquí te lo puedes servir tú sola. ¡Mmm! ¡Yummy, papi! ¡Ay, qué rico! Yo también voy a agarrar uno. A ver. Pero paga, papi, paga. ¿Paga? ¡Papi, mira! ¡Está la fiesta! ¿Vamos? ¿Quieres ir a la... Ah, no, pero tú estás muy chiquita. No puedo entrar, papi. Tú estás muy chiquita. ¡Ah! Estás muy chiquita. ¿O quieres ir? Pero no dejan entrar a menores. ¿No? ¡Vamos! ¡Ahí me voy a meter, papá! Mira, mira, vamos, vamos. Pero no le vas a ir a tu mamá porque tu mamá me fusila. Papá, eres mala influencia, papá. ¡Ah! ¡Eh, eh! Mira, mira, hay otro niño. Mira, un amiguito también que es menor de edad. Sí, ya ves, ya ves que te dije. ¡Eh! Vamos a bailar, vamos a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bailando con mi papi! ¡Eh, eh, eh, eh! Con la nieve en la mano. No se te vayas a caer, hija. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tubi, tubi, tubi! Como dice mi mamá. ¡Tubi, tubi, 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 tubi. Oye, mira, ese amiguito es millonario, papá. ¡Ah, yo también soy millonario, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mi papá es millonario! ¡Ah, mira, me está dando dinero! ¡Lo tomo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, hija, tómalo! ¡Me lo regaló, papi, el dinero! ¡Eh, eh, eh, eh! Que no te vea tu mamá que estamos tirando todo el dinero porque luego va a decir ¡Eh, qué hicieron con el dinero! ¡Eh, eh, dinero, dinero, dinero! ¿Dónde estás, dinero? Oye, hija, hija, tenemos que irnos, ya son las 2 de la mañana y tu mamá regresa como en unas 2 horas, yo creo. Sí, vámonos, papi, vámonos, vámonos, vámonos. Aunque ya me... ya no quiero irme, pero bueno. A ver. Cuédate que tu mamá tiene un nuevo trabajo y hay que apoyarla en el trabajo, así que luego sí se preocupa por nosotros. Aunque ya es muy tarde, ¿verdad, hija? Sí, vámonos, papi, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! Aunque no quería, pero bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cachita, chechea! ¡Vámonos! Oye, papi, ¿y le puedo decir a mi mamá que me lesioné la pierna o no le digo? No, mejor no le digas, porque luego va a decir que quién sabe... Luego se va a enojar contigo, papá. Sí, se va a enojar. Ay, tu mamá, con este nuevo trabajo. Salió casi al mediodía y va a regresar en un ratito más. Sí, es que en la estética tiene muchos clientes, papá. Sí, y luego con eso hay que... Yo te abro, papi, yo te abro. Ay, tú me hagas, gracias. ¡Ata, papi! Yo le cierro, papi. ¡Eh! Y una señora se querrá meter. ¡Eh, señora, no se meta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no se meta, que no se meta, señora! Ahora sí. Ya me meto. Y ahora sí. Ya le cierro. Sí, cierro a la hija, cierro a la hija. ¡Eh, bueno, papi! Muy bien. Ay, creo que... Vente, 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 vente. Ay, ya tengo muchos sueños, papá. Como es domingo y tiene muchos clientes... Ay, ¿dónde está mi cuarto? Ay, es que como estamos cambia y cambia de casa siempre... Aquí está mi cuarto, papi. Ah, muy bien, muy bien, hija. Ay, bueno, papi, ya me voy a dormir. Ay, hija. Este, que descanses rico, que... Este, muy bien, papi. Sí, papi. ¡Ay! ¿Qué fue? Te tapaste toda. ¿Qué te pasó? Sí, es que a mí así me gusta, papi, taparme todo. Ay, ¿dónde estás? No te veo. Te escondiste muy bien. ¡Ahí estoy! Pero ya no me voy a dormir. Bueno, hasta mañana. Nos vemos hasta el ratito. Hasta mañana. Bueno, hasta hoy. Bueno, hija. Pero nada más esto fue por la primera vez, ¿eh? Y por qué locas no se hace falta. Bye, bye. Adiós. Ay, ya por fin ya llegué al trabajo. ¡Guti! ¿Eh? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, mi amor? A ver, adelante. Ay, gracias, Guti. ¿Cómo te fue en tu día? Oye, te llevaste ahí como 12 horas trabajando. Ay, no, hombre, Guti. Si te platicara, si te platicara. Ay, no, hombre. Este, pues nos fue muy bien, ¿eh? Nos fue muy bien a tu hija y a mí. Ahí está arriba dormidita. ¿A poco, Guti? Sí. No nos tardamos mucho, ¿eh? ¿A dónde fueron, Guti? No llegamos tarde. Ni se te haga, ni nos tardamos mucho, ¿eh? Tan así, tuve tiempo de limpiar aquí la casa, mira. Ay. Fuimos, 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 fuimos a los juegos, fuimos a comer una nieve. Ah, muy bien. Tu hija no se lastimó ni nada, no le pasó ningún accidente ni nada. Todo bien. Y, sí, hasta te traje una nieve de vainilla. Ay, me la estoy comiendo, perdón. Ay, gracias, Guti. Pero no, no, no tengo hambre porque, pues ya desayuné. Ay, qué bueno porque ya me la estoy comiendo. Ya desayuné y todo, Guti. Ay, muchas gracias, Guti. De nada, mi amor, de nada. Ay, pero ahora te tienes que ir a trabajar tú, ¿verdad? Sí, 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 ya es de mañana. O era descanso, ya no supe, Guti. Bueno, es que es domingo. Así que se me hace que voy a descansar. Bueno, Guti, pues yo también ya me voy a ir a dormir porque ya estoy bien cansada. Ah, yo también. Ay, aquí estamos en nuestra recámara. Muchas gracias, Guti. De nada, yo me voy a dormir, pero nada más dame chance de cerrar las cortinas, ¿no? Ay, sí, 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 sí. Ay, porque estás sientando mucho sol. Yo le cierro, Guti, ahí está. Y me voy a echar un baño y... Bueno, Guti, gracias. Si quieres, vete a bañar. De nada, mi amor. Mua. Guau, qué papá tan excelente. Y qué bueno que mi hija está muy bien y todo está perfecto. Soy la mujer más feliz del mundo porque tengo un hermoso papá y una hermosa hijita. Y bueno, chicos, ya nos vamos. Hasta pronto. Adiós, amigos. Adiós, Guti. Adiós, acá desde la regadera. Bye. Informando desde la regadera, Guti. Adiós. Bye. Bye. Adiós.